Música Su nombre es mierda, su contenido es mierda, sus vídeos son mierda, sus críticas son mierda, sus amigos son mierda, su humor es mierda, su mierda es mierda, su mierda de su mierda de su mierda de su mierda es mierda, y come mierda, la mierda, a la mierda. Música Música